Hola, soy Diego Romero y quiero mostrarles y recomendarles este piezo construido por la empresa KNA. Este es el modelo NG2-7S. Está pensado para guitarras de 7 cuerdas. A diferencia del modelo anterior, este posee un control de volumen y sirve para poder amplificar sin necesidad de hacer modificaciones en el instrumento. ¿Cómo lo instalamos? Muy fácil, aflojamos la extensión de las cuerdas, lo colocamos en el puente, afinamos, conectamos el cable y listo.